...experiencias, vamos a ver más o menos en qué se trata esta red que está iniciando, que está en proceso. Pero bueno, nos acompaña Patricia del equipo de la UACF, nos acompaña Viviana del equipo de la UACF, nos acompaña Guillermo, compañero de la Facultad de Ciencias Partidas Sociales. Bueno, así que sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Ricardo Jiménez que nos va a explicar un poquito de cómo, qué le parece toda esta cuestión, toda esta red, cómo vamos, hacia dónde, por ahí no sé si vieron en redes sociales, traíamos una discusión desde unos días para atrás, de qué se trata de esta red, cuáles son las fortalezas de la participación ciudadana, qué tenemos nosotros como ciudadanos aquí en el Instituto Federal para participar en nuestros gobiernos locales, en nuestras delegaciones. También las debilidades, sabemos que no es nada fácil y muchas personas que están aquí y que forman parte de la red, saben lo complicado que a veces es participar en estos espacios, aún con todas estas herramientas como el acceso a la información, herramientas institucionalizadas que nos permiten tener un mayor acercamiento con nuestros gobiernos, pues todavía pasa mucho. Y de eso se trata de este evento, al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para que nos digan todas sus inquietudes. Pero bueno, entonces le doy la palabra al doctor Ricardo Jiménez. Gracias. Sí, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Para mí pues es un enorme gusto estar aquí con los compañeros y amigos de Arquitectura Social, por todo porque forman parte de la red Cintra, de la red Ciudadanos por municipios transparentes, por un lado, por otro, porque también me dieron la oportunidad en algún momento cuando arrancó este programa de estar frente a algunos de ustedes, dando una especie como de taller, hablando sobre el tema de participación ciudadana. Y tercero, porque no sé en qué estaban pensando los compañeros de Arquimetría cuando me dieron un cargo llamado de consejero. En realidad, esos cargos de repente son como raros, porque ¿qué consejos puedo darles a iniciativas de este tipo, verdad, que están impulsados sobre todo, y es lo que me gusta, por gente joven, ¿no? Es decir, me parece que quienes venimos desarrollando un trabajo de sistematización y análisis del llamado concepto participación ciudadana, social, siempre nos resulta importante e interesante como saber cómo está siendo abordado, digamos, desde esta perspectiva, un programa de este tipo. Señalaré dos o tres cosas puntuales que me llaman la atención porque tuve la oportunidad de volver a entrar a la página, verlo con otros ojos, y entonces pude ubicar algunos elementos que me llamaron la atención y que me parece sustantivo señalarlos. Primero que nada, bueno, felicito el esfuerzo de los compañeros de Arquimetría Social por esta iniciativa. Creo que se trata de un esfuerzo claramente diseñado en sus objetivos, tanto del abordaje de las responsabilidades de los gobiernos delegacionales, elemento que me parece clave porque ahora habría que preguntarse ante este contexto de la desregulación del papel del gobierno del Estado, qué hacen los gobiernos, ¿verdad? Es un elemento que me parece clave. Y entonces los compañeros de Arquimetría me parece que centran en buena medida rescatar esa reflexión exactamente cuáles son las responsabilidades de un gobierno delegacional actualmente, en tanto que, por ejemplo, uno entra a una página de cualquier delegación y desde mi punto de vista es un verdadero caos. Es decir, no queda claro para un ciudadano de a pie qué es finalmente la responsabilidad que tienen frente a la ciudadanía los gobiernos delegacionales. Entonces me parece que ese es un punto. Pero también los compañeros de Arquimetría señalan una ruta de acción que proponen para desarrollar la participación ciudadana. Ellos en esta página señalan tres aspectos que me parecen sustantivos. Por un lado, parten del hecho de que el primer nivel de participación, y eso además los teóricos lo señalan, es disponer de la información, acceder a ella. Es el primer paso que ellos señalan. El segundo es usar esa información como insumo para activar la participación sobre asuntos de interés de la ciudadanía, que son los asuntos públicos, y proponen para ello acciones de vigilancia. En ese sentido, utilizar la información es un elemento clave. En tanto que se podrá, digamos, llegar al tercer elemento, que es que los gobiernos delegacionales respondan por sus decisiones y acciones mediante mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Estos tres elementos son los que de alguna manera forman como el abordaje teórico-metodológico de este esfuerzo, que me parece interesante. Quizás, desde mi punto de vista, valdría la pena examinar puntos intermedios entre acceder a la información, hacer uso de esta y después rendir puertas. Me parece que hay una serie de pasos que también tendríamos que irlos como vislumbrando, que me imagino que van a ser parte de la práctica misma, no tanto en el sentido del diseño, pero que habría que contemplar. Para finalizar, me parece interesante que los compañeros partan de un concepto que señalan como mejores gobiernos. Es un concepto interesante, habría que todavía sacarle más jugo, pero además no se queda simplemente con el concepto en sí mismo, sino que señalan indicadores del mismo, que me parece sustantivo eso. Es decir, el indicador, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, derechos humanos, desempeño efectivo, etcétera, me parece que son indicadores sustantivos de eso que llamamos mejores gobiernos. Pero lo que me interesa mucho más es precisamente que la transparencia deja de ser un elemento como neutral, ¿verdad?, para convertirse sobre todo en aspectos transversales, ¿verdad? No se habla de la transparencia por la transparencia, sino siempre como un elemento transversal de otros procesos, y eso le da fuerza. Finalmente, el esfuerzo de Arquimetría se centra en trabajar en redes, elemento sustantivo, para eso que llamamos gobernanza, con ciudadanos, con actores jóvenes, con actores de distintas esferas, para vigilar una serie de aspectos que están aquí claramente señalados, en mi derecha, y que, bueno, son unos entre otros aspectos que podrían estarse vigilando, digamos. Finalmente, bueno, pues vuelvo a felicitar a los compañeros de Arquimetría, está, como todos sabemos, está arrancando este proceso, pero creo que ya está dando muestras de enormes potencialidades futuras, me parece que va a ser un esfuerzo muy, muy interesante, y que tendrá que tener un impacto importante en las propias delegaciones, en su forma de hacer y qué hacer, y también en la forma de exponer la información de utilidad para la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues efectivamente, nos comenta muchas cuestiones que son bastante interesantes para el proyecto en general, sobre todo algo que es fundamental para nuestro proyecto es la red de personas, la red de personas que van a hacer uso de todas estas herramientas, y que van a actuar en consecuencia, ¿no? Y de eso se trata este evento, sobre todo. La red son ustedes, ¿no? Ustedes, las personas que fueron a los talleres, que entre todos empezamos a poco a poco ir aprendiendo, ¿no? Muchos lo que decían, no, pero es que ahora, ¿cómo le hacemos, no? Para participar, lo que siempre contestábamos es que no hay una receta, no hay una receta de la participación ciudadana, es algo que tenemos que construir, y que por eso estamos aquí, ¿no? Estamos aquí para construirlo, para ver de qué manera, con todas sus experiencias y de qué manera, con toda la investigación y todos los, bueno, toda la investigación y todo este valor que le damos, por ejemplo, desde, bueno, la ayuda del InfoDF, o la ayuda de Ciudadanos por Ministros Transparentes, es cómo le hacemos para generar aquí en el Distrito Federal un referente, ¿no? Que sea un referente en cuanto a participación ciudadana en los gobiernos locales se trata. Y todo esto, pues, a través del acceso a la información, ¿no? Bueno, a continuación, vamos a darle la palabra justamente a los compañeros interventes de la red. Ahí hubo unas dinámicas para ver quiénes, quiénes de cada grupo iban a contarnos su experiencia. Así que, bueno, va a ser muy breve, una intervención de 10 minutos cada uno. Nos van a contar, pues, más o menos, qué les pareció el taller, esta primera parte de formación, y hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo, ¿qué les interesa? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras habilidades? Y también, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos que aprovechar justamente para seguir dando el impulso a esta red y para seguir trabajando? Pues, para tener mejores gobiernos, ¿no? Que esto es justamente lo que nos interesa a todas las personas. Entonces, obviamente, aunque tengamos distintos intereses, sobre todo, que vivamos en distintas delegaciones, pues, todos tenemos eso en común, ¿no? Estar involucrados, estar interesados en lograr la obra de los gobiernos. Así que, le doy la palabra a la compañera Patricia Alparo. Como guste, compañera, si quieres desde ahí o si quieres pasar. No, pues, hay que estar bien. ¿Se oye? Muchas gracias. ¿Se oye? Buenas tardes a todos. Bueno, miren, yo soy vecina de la delegación Benito Juárez, vivo en la colonia postal. Desde hace poco más de dos años he participado en cuestiones ciudadanas, pues, al ver la problemática, ¿no?, que existe en mi delegación. Pero, como dice Víctor, pues, no es nada más de una sola delegación, sino que cuando estamos participando en los cursos nos damos cuenta de que la problemática se generaliza, ¿sí? Durante estos poco más de dos años, como les digo, de lo que me he podido dar cuenta es de la falta de conocimiento que tenemos los ciudadanos de las leyes. Por hablar de algunas de ellas, como la Ley de Participación Ciudadana o la de Cultura Cívica. Y, bueno, también a veces podemos decir que hasta las mismas autoridades las desconocen, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan a un policía si conoce la Ley de Cultura Cívica, muy pocos de ellos, o creo que el señor, como dice, ¿verdad?, lo confirma, no, no lo conocen. Otra de las cuestiones con las que nos enfrentamos en los ciudadanos es la apatía, la apatía que hay en muchos de nosotros, el que las cosas, pues, así son y ya no van a cambiar, ya para qué le hacemos y para qué nos enfrentamos y no vaya a ser que te vayan a reconocer y después, pues, te vayan a atacar o a lo mejor hasta te vayan a amenazar. Entonces, es un conjunto de cuestiones que esas son nuestras debilidades, ¿no? Pero debemos de tener alguna fortaleza y la fortaleza que tenemos es la esperanza, la esperanza que muchos de nosotros tenemos de que las cosas pueden cambiar y que hemos hecho cosas. Yo veo aquí a muchas caras, muchas, muchas, que han hecho cosas en esta ciudad, han puesto su granito de arena y que lo han logrado y que pueden decir si las cosas pueden cambiar. Hemos trabajado de manera individual y a veces en equipo. Hemos trabajado con algunas otras delegaciones para que las cosas vayan funcionando. Entonces, y nos hemos encontrado con muchos obstáculos. Creo que muchos de los que están aquí, que han intentado hacer algo o que lo han hecho, se han dado cuenta de que hay grandes obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar y que a eso le apuestan las autoridades, a que nosotros nos desanimemos y ya no continuemos. Pero, pues tenemos un momento, estamos en un momento muy importante, tenemos una gran oportunidad. Las redes sociales hoy en día nos ayudan muchísimo. Esto no sucedía hace 10 años, menos 20, 30 ni se diga. ¿Sí? Yo creo que apenas ha tomado fuerza, no sé, a lo mejor en los últimos 5 años. Los que nos hemos metido a trabajar con el Twitter, con el Face, con todas las, con estas redes, pues hemos visto que se pueden lograr grandes cosas. Ahí pueden ver ustedes lo que pasó con el Corredor Chapultepec recientemente o lo que pasó con la defensa del Poliforum, que aquí tenemos presente a María Luisa Rubio, que encabezó ese movimiento. Entonces, son cosas que realmente se pueden hacer si todos estamos unidos. Otra de las cuestiones es que en los últimos años se han nacido, se han formado asociaciones y hay instituciones que realmente interesadas en que la gente se capacite para que podamos pues hacer alguna gestión. desde hacer una llamada telefónica para hacer un reporte, desde hacer un escrito, solicitar información. O sea, creo que esa parte no la debemos desaprovechar, debemos de tomar en cuenta eso, nos tenemos que capacitar. ¿Por qué? Porque a veces casi siempre somos los mismos, ¿sí? O sea, yo lo que sí me he dado cuenta que ya llevo algún tiempo viniendo a mis cursos de InfoDF, pero veo caras muy repetidas, ¿no? Entonces sí es, pero ahora tenemos a una que le insistí que viniera a Pablo Giorgé que también es de San Lorenzo, él también estuvo en la defensa del parque por el pozo que iban a poner ahí y defendió a un árbol de 500 años que quería atalar la delegación que se llama que le pusieron el guapo. Entonces, como ustedes podrán ver, ahora sí que tenemos las herramientas para poder hacer que las cosas cambien, que no nos desanimemos. Yo de verdad felicito a Arquimetría, ¿sí? Que realmente son gente muy joven, que tienen mucho interés, hemos trabajado en algunas ocasiones, estar sábados de verdad, cuando uno podría estar a lo mejor ellos como chavos, bueno, y uno también, ¿verdad? ¿por qué no? Está en Cuernavaca tomando unas cervecitas, metiéndonos a la alberca, no, hemos estado sábados trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, entonces, hay mucho interés, hay mucho interés, entonces, vamos a seguir adelante, yo, la verdad, sí tengo mucha esperanza de que las cosas cambien, cuando la gente me dice que las cosas no van a cambiar, yo les digo que no me voy a ir de este planeta sin que hayan cambiado, a lo mejor no me quedan muchos, muchos años como a ellos, ¿verdad? a ellos les quedan más años, pero yo por lo menos sí he visto que cuando uno se lo propone, las cosas sí cambian, entonces, esa es la gran ventaja, por favor, capacitémonos, veamos la página de Arquimetría y no perdamos la esperanza por un mundo mejor, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias compañera, sí, efectivamente como nos comenta, pues son muchos los retos todavía, sobre todo el desconocimiento de la ley, o la apatía, y todas estas cuestiones que todavía nos vemos, bueno, las vemos como comunes, ¿no? Siendo que debería ser a través, debería ser lo primero que deberíamos trabajar, ¿no? En ciudadanos que conozcan sus leyes, que las exijan, que las hagan valer y que estén interesados en lo que está pasando en sus delegaciones y en sus gobiernos locales, es cosa que nos interesa a todos, que nos interesa a todas las personas. Y efectivamente, como dice la compañera, nosotros le estamos apostando también mucho a esa cuestión, es la compañera de muchas caras repetidas, muchas personas que están ahí al pie del cañón, pero que en realidad son poquitas las personas que en realidad están defendiendo sus derechos y que en realidad están participando. Y justamente esa es una de las apuestas del proyecto de arqueometría y del proyecto Vigila Tu Delegación. ¿Cómo llegamos a estas personas que todavía no se animan a participar, que todavía no conocen bien la ley, que todavía no saben que lo pueden hacer o que tienen miedo o desconfianza de hacerlo? Pues justamente lo que queremos es ir hasta esas personas e incentivarlas para que conozcan la ley, para que vean que no es algo de abogados y de burócratas, es algo de todas las personas, que todas las personas tenemos que conocer cuáles son los procesos que se están llevando nuestras delegaciones y de qué manera nosotros podemos participar para exigir los mejores gobiernos. A continuación le vamos a dar la palabra a la compañera Viviana, igual compañera, si quieres desde ahí, si quieres pararte como quieras, y ella es del grupo de la UACM OTP, nos va a platicar un poquito igual sus experiencias, cómo les fue en el taller, qué espera de esta red, de qué manera podemos organizarnos para seguir adelante. Le doy la palabra, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos, mi nombre, como lo dijo la persona, soy Viviana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, vengo de la delegación Gustavo Amadero, una de las delegaciones que más población abunda. De tal modo, en esta delegación existen distintas problemáticas en las cuales son de contexto urbano, es decir, problemáticas en donde la sociedad a veces suele ser muy apática, motivo por el cual evita que exista participación ciudadana. En este tipo de problemáticas que puedo apreciar desde mi delegación es en referencia a los servicios que nos otorga, es decir, atribuciones que tiene la delegación, las cuales uno como ciudadano a veces desconoce. Entonces, desde que partimos de la participación de una ciudadana es que nos sirve a uno como habitante del Distrito Federal para tener conocimiento acerca de qué bases tenemos para pedir y más que nada exigir los derechos como ciudadanos que somos. De tal modo, el taller de arquimetría social desde mi punto de vista es una plataforma en la cual uno puede llevar a cabo conocimiento acerca de la participación ciudadana no sólo para conocer las leyes, reglamentos y estatutos, sino también para saber cómo enfrentarse el día de mañana que uno pida información. Es un gran problema esto que está pasando en referencia a algo hincapié a cuando uno solicita información acerca de su delegación en específico vuelvo a reiterar la gama, existe cierta apatía por parte de los servidores públicos de esta delegación debido a que la información que ellos otorgan no es tan veraz y de igual modo esta es una problemática para la participación ciudadana. Una de las fortalezas que desde mi punto de vista y desde el taller que comprendimos es que a través de la unión de la sociedad es de que solamente de ese modo vamos a llevar a cabo una buena participación ciudadana puesto que si uno como ciudadano no emite el interés pertinente para conocer qué le compete entonces va a quedar de lado. de estas funciones de igual modo las oportunidades que tenemos a través de que se está implementando y el interés que existe a la participación ciudadana es como bien también se menciona en las redes sociales en este caso nosotros desde la perspectiva que tenemos que somos jóvenes por decirlo tenemos esta nueva nueva base para poder acceder a la información es decir ya no solo nos vamos a dejar llevar por lo que digan autoridades sino uno tiene que comprometerse a cuestionar y a saber qué está pasando en referencia en específico reitero a la administración en este caso de la Gustavo Amadero por otra parte creo que existe cierta cierta disculpe estoy nerviosa lo siento me refiero a que la asociación civil que es arquimetría social el cual imparte estos cursos me parece una buena experiencia para fomentar este tipo de talleres muy bien lo comentaba con una de las integrantes de arquimetría social que desde mi punto de vista sería interesante llevar este tipo de talleres no solo a instituciones escuelas sino llevarlo a colonias como coloquialmente se dice a barrios populares para que así la gente tenga acercamiento total a que conozca lo que como ciudadano tiene derecho y obligaciones de igual modo en este caso comprendo que la participación ciudadana es un punto exacto para empezar a cuestionar cómo trabaja la autoridad en referencia a los servicios que presta a la ciudadanía disculpe gracias muchas gracias compañera efectivamente esto que dice sobre las atribuciones de los gobiernos delegacionales justamente es una de las acuestas también del proyecto que las personas entiendan qué es lo que está haciendo su gobierno a partir de dónde se le puede exigir muchas veces y sobre todo por la por la condición jurídica que tiene el licito federal no queda muy claro qué le toca a las delegaciones y qué le toca a los órganos de gobierno central y entonces ahí también es otra oportunidad para la opacidad hacemos una solicitud y se echan la bolita que le toca a él le toca a él pero pues de eso se trata también de deslizar responsabilidades vamos a ver qué está haciendo cada quien y vamos a ver quién es responsable de tener esa información y de atendernos en caso de que nos decidamos a dar ese paso y a participar activamente de nuestros gobiernos igual es eso que comenta sobre y es otro gran reto cómo vamos hacia las colonias populares cómo vamos con las personas que tal vez no tuvieron oportunidad de tener acceso a educación o que no tienen la oportunidad de tener acceso a internet a redes sociales virtuales ese es justamente otro reto que obviamente con la ayuda de toda la red pues vamos a ver hasta dónde podemos llegarlo a las delegaciones donde hay más carencia donde hay más ausencia de servicios eso es como la apuesta por último le vamos a dar la palabra bueno para terminar este bloque de las intervenciones de los compañeros de la red le damos la palabra al compañero Guillermo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la dinámica es la por favor distinguidas personalidades integrantes del presidium señores y señoras muy buenas tardes esta ceremonia en la que se entregan los reconocimientos a quienes participaron en el curso vigila tu delegación revista un especial significado porque tiene lugar luego que el Congreso de la Unión avaló la reforma política del Instituto Federal por lo que nuestra ciudad se convertiría en una entidad federativa y con ello sería realidad un viejo anhelo de los capitalinos sería así porque la Ciudad de México pasaría a ser un estado libre y soberano es decir tendría su propia constitución y si se consolida este proyecto constitucional las fuerzas sociales capitalinas tienen que demandar que en la nueva constitución se incluya en el mandato ineludible de la transparencia y rendición de cuentas para que todos podamos saber cuánto cómo y en qué se gasta el presupuesto de la ciudad y de las delegaciones que pronto serán los municipios precisamente los fundamentos legales y las metodologías para vigilar el manejo de los recursos públicos fue lo que aprendimos en nuestro curso debido a ello podemos decir que ya nos hemos preparado para enfrentar algunos de los cambios profundos que tendrán que tener lugar en esta la gran ciudad de México es por eso que debemos expresar nuestro reconocimiento a quienes visionariamente organizaron el curso vigila tu delegación y compartieron con nosotros sus saberes tengan ustedes la seguridad de que su esfuerzo será para el bien de nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias compañero efectivamente nos tocó un punto muy importante la reforma política de la ciudad de México que va a pasar entonces cuando tengamos estas alcaldías cuando tengamos estos organismos obviamente va a haber diferentes reglas va a haber diferentes atribuciones para las alcaldías entonces tenemos que estar listos tenemos que estar preparados primero para intervenir en la constitución vamos a garantizar que en verdad se plasmen todos estos derechos por generaciones la ciudadanía de la ciudad de México ha luchado y que nos hacen estar en la vanguardia en muchos sentidos respecto con otras entidades del país es algo muy importante que obviamente tenemos que en lo que tenemos que trabajar también en ese sentido pues eso nos abre un área de oportunidad si se trata de alcaldías pues tal vez justamente lo que veíamos en los cursos por cómo están configuradas las delegaciones esa cuestión de que no hay figuras de oposición en la estructura del gobierno delegacional pues es un área de oportunidad para ver de qué manera podemos incidir y podemos ver bueno garantizar que existan en realidad esos espacios que existen ven